Hace unos días en redes sociales y en un portal se filtró un supuesto video en el que se ve bailando a Kimberly Flores prometida del líder de la tracalosa de Monterrey Edwin Luna, quien según se dedicaba antes de estar con el cantante. De acuerdo con información filtrada Kimberly se dedicaba a entretener a caballeros en lugares de mala reputación en el país centroamericano con bailes muy sexys, hasta el momento una de las instantáneas cuenta con más de 16.000 comentarios y cientos de comentarios tanto positivos como negativos pues algunos no están de acuerdo de que sea pareja de Edwin.